Hola gente, bienvenidos a Un nuevo programa aquí para toda mujer en la pantalla de Canal 14 de TIC Muchísimas gracias a todas las personas, a todos ustedes que nos están viendo, nos siguen semanalmente Y muchísimas gracias también a todos los que se sumaron en nuestra página del Facebook Nos encuentran para toda mujer, pero todo juntito, para toda mujer Nos encuentran directamente ahí, pueden ver algunas fotos, cómo trabajamos Y por supuesto los videos del programa Bueno, muchísimas gracias por todas las muestras de cariño Y hablando de agradecimiento, vamos a agradecer como siempre, como todos los programas A las personas que colaboran con nosotros, que tienen que ver con Elena Granda Que nos está vistiendo, me viste en esta oportunidad, Elena Granda, muchísimas gracias En calle 24 de Septiembre 125, con el pantalón, la camisita, todas las billulas, cosas también De Elena Granda, por supuesto A Cari Espeche Serri por el peinado, también por el maquillaje Muchísimas gracias a Cari en calle Buenos Aires 311 Y se sumó también Guapa Loca, sí, por los zapatitos Ahí están los zapatitos de Guapa Loca Muchísimas gracias a la gente de Guapa Loca, entonces En Absalón Rojas 48 Muchísimas gracias a todos ellos, por supuesto Por apoyarnos semanalmente aquí en Para Toda Mujer Vamos a tener un programón, muchísimos temas muy interesantes No solamente para la mujer, como decimos siempre También para la familia Estos son los temas Hoy en Para Toda Mujer, el doctor Carlos Carabajal Nos alerta sobre cambios de temperatura Cómo prevenir para no enfermarnos Además, recordamos y nos adherimos al Día Mundial del Lavado de Manos También la especialista en Make Up, Ana de Maribé Y unos útiles consejos para tener en cuenta La encuesta de este programa ¿Quién es más infiel? ¿El hombre o la mujer? Después, el análisis de la doctora Teresa Sánchez Cantero Psiquiatra, sobre la infidelidad En nuestro segmento Mujer Destacada Una grande Edith Corpos Música, vida y amor Muchas cosas preparadas para vos En el Para Toda Mujer de hoy Y lo había anticipado nuestro compañero Dani Berón Que le mandamos un beso muy grande a nuestro locutor entonces Este tema tan importante como tiene que ver Los cambios de temperatura ¿Cómo afectan a los chicos, a los grandes? ¿Por qué no? Por supuesto Por eso es que estamos aquí en nuestro living Para conversar con el doctor Carlos Carabajal Él es pediatra, infectólogo Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes Bienvenido Que me haya invitado, Susana, a su programa tan importante No, por favor, doctor Muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros Y para hablar esto, ¿no? De repente que estamos en el otoño Tenemos temperaturas Que por ahí se asemeja en el verano Hay un descenso brusco de temperatura ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades? Fundamentalmente los niños y los ancianos Son las personas más susceptibles a enfermarse A sufrir patología Por ahí hay una franja etaria muy amplia Que son los chicos jóvenes, los adultos jóvenes Que se enferman menos Pero es importante la prevención de las enfermedades El medio ambiente influye muchísimo en el desencadenamiento O como factor de riesgo de las enfermedades Especialmente las de vía respiratoria Y las de vía digestiva Recuerde que la vía respiratoria y la vía digestiva Son los más susceptibles en provocar En desencadenar las enfermedades Entonces, este medio ambiente Este clima que estamos viviendo nosotros Atípico, ¿no? Atípico Muy atípico Porque no es... Si bien el otoño comienza así Pero no los días tan prolongados Eso sí No con tanta humedad Con una variación de calor y de frío Esto hace un factor de riesgo importante Para las personas A enfermarse sobre todo de la vía respiratoria Y las que más sufren son aquellas personas Que tienen una sensibilidad De secuelar en la vía respiratoria Llámese que son alérgicos de la vía respiratoria Displasias pulmonares Bronquíticos crónicos Enfisematoso Todas aquellas personas Que tienen un factor de riesgo ya orgánico El factor de riesgo ambiental Es el que le va a desencadenar las enfermedades En este caso Bueno, lo importante ¿Qué tenemos que hacer? Claro ¿Qué tenemos que hacer? Para que esto no nos ocurra Sí Número uno La higiene Es número uno en este aspecto Higiene física Higiene de las manos Lavado de las manos Esta mano está totalmente cargada de bacterias Nosotros la lavamos Y al cabo de una o dos horas Se vuelve a cargar de bacterias esta mano Y especialmente en los niños que van a jugar Tocan juguete, la tierra, cualquier elemento Van al baño, vuelven Entonces se vuelven a cargar de bacterias O de virus, o de hongos, o de parásitos Bien Entonces estas manos están cargadas Hay que lavarlas permanentemente O lo más, después de jugar Antes de comer Luego de entrar al baño Entonces son momentos clásicos y típicos Esta es la higiene La higiene personal La gente dice en el vulgo común En el furclorismo No lo bañes para que no se enferme más No, si no lo baña La piel se carga de bacterias de germes Es preferible entonces bañarlo Por supuesto Sobre todo cuando uno tiene Y los chicos chicos, ¿no? Cuando son recién nacidos Los primeros años de vida No, ¿para qué lo vas a enfermar? Lo vas a exponer para que se resfríen Entonces lo aconsejable es bañarlo Bañarlo, limpiarla la piel permanentemente Para que no se cargue No lo respire todo esto que tenemos en la piel Y no nos enfermemos Especialmente los niños O las personas que nos respiro de riesgo Entonces esa es la medida de prevención más importante Los alimentos son medidas de prevención importantes La limpieza Lavarlos bien a los alimentos Perfecto Lavarlos bien Fíjense que los alimentos que los comemos directamente en crudo Tienen que estar correctamente lavados Porque las bacterias quedan adheridas En las hojas verdes especialmente Quedan muy adheridas Entonces hay que como refregarlas Lavarlas bien Porque esos alimentos van a ir directo Lo mismo me refiero a las frutas Las frutas también Que consumen mucho los niños Tienen que estar correctamente lavadas Para que Entonces prevenimos la vía respiratoria Prevenimos la vía digestiva Y nos queda por allí como complemento Que el agua sea potable Además de los alimentos La agua potable Es una cosa muy sencilla Vio que No todos los lugares de la provincia Puede tener agua potable La podemos hacer hervir Pero la hacemos hervir y ya está O ponemos dos gotas de lavandina y ya está Por litro de agua Entonces es una cosa muy 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 sencilla Lo que acabo de decir Doc Entonces En un litro de agua Dos gotitas de lavandina Correcto Con eso tenemos un agua potable Listo para comer Para cocinar En fin hasta para consumir Si hay mucha necesidad Entonces y vamos a un complemento importante Que ya son los biológicos Si Y a esto nos referimos Cuando decimos biológico Ya son las vacunas Es algo muy importante Demasiado importante Les voy a recordar dos tres cosas Con respecto a las vacunas Que es importante Se han erradicado ya muchas enfermedades Por aplicar correctamente las vacunas Desde hace no más de 50 años Si No existe mala viruela No existe mala polio Está en vía de erradicación el sarampión Está en vía de erradicación el tétanos neonatal Está en vía de erradicación la rubiola Está en vía de erradicación la hepatitis A Todo esto es motivo del correctamente vacunado Uno por ahí dice Doc No, ¿para qué me voy a vacunar si nunca me enfermo? Pero es importante que uno sepa que al vacunarse Se corta la circulación del virus Por eso es que se están erradicando las enfermedades Perfecto, usted está diciendo lo justo Al cortar la circulación Al bloquear la circulación del virus O al disminuir los sensibles a enfermarse Porque la vacuna nos protege Disminuimos las epidemias Disminuimos la diseminación del virus Y disminuimos las epidemias O sea que estamos hablando de un tema sanitario importantísimo Al llevar a cabo un programa que es muy bueno Que es el de prevención O sea que nosotros reclamamos programa de salud Y el programa de prevención es lo mejor que puede haber Entonces en todas las cosas Si hacemos prevención va a ser mejor Entonces las vacunas Y las últimas vacunas que se deben aplicar en esta época No es las últimas Las más importantes de aplicar en esta época Digo las últimas porque teniendo un carnet de vacunas correctamente Entonces nos queda que cada año A las personas fundamentalmente de riesgo A las personas que tienen factores importantes De secuelas o de enfermedades crónicas Deben tener la vacuna antigripal todos los años La dosis correspondiente Lo cual vamos a prevenir lo que usted decía Y vamos a usar otra vacuna Que se acaba de incorporarse Dos o tres años La antineumocócica contra el neumococo Les recuerdo que es la bacteria que produce la neumonia de la comunidad Y que produce meningitis Y que produce bacteriemia Y algunas infecciones de la piel Entonces con esta vacuna Especialmente vuelvo a repetir En las personas que la necesitan mucho Vamos a disminuir este tipo de infección Que es muy importante Y que es la causa bacteriana número uno de internación O de gravedad Bien Para todas las edades Para todas las edades Esto no escapa a nadie Algunos por ahí dicen No, el neumococo, la meningitis Lo relaciona con los más pequeños Pero es importante que todos Los jóvenes, adultos, adultos mayores Se vacunen Desde los dos meses Hasta el último día de vida Perfecto Podemos colocarnos todas estas vacunas Que estamos explicando Fundamental porque En pronto Así como le dije Hoy no tenemos polio No tenemos viruela No estamos en vía de erradicación No vamos a tener neumonía No vamos a tener meningitis Con neumococo Doctor, estamos en el mes de mayo Los primeros días de mayo Por ahí uno dice No, no me vacuné En fines de marzo, abril Estamos a tiempo de vacunarnos ¿Va a dar efecto? Muy bien Esa pregunta es muy buena Por lo siguiente Porque la gente se confunde Cree que no Ya no debe vacunarse Que es tarde Les recuerdo Que la vacuna antigripal Previene tres virus gripales Dos A y un B Y esta enfermedad Se produce en el invierno tardío O en el invierno O sea que todavía nos falta Para el invierno Entonces estamos muy a tiempo Y en este momento No hay circulación de virus De las vías respiratorias Salvo algunos mínimos Como un rinovirus Un virus catarral Pero no hay virus Sin ciencia respiratoria No hay adenovirus No hay virus gripales O sea que No hay circulación viral En este momento Más están predominando Las enfermedades Alérgicas Sobre las virales Por lo cual estamos Muy a tiempo Y en momentos Muy oportunos Para vacunar Con la vacuna antigripal Bien Que se lo puede usar Hasta septiembre Octubre Hay tiempo entonces Tenemos tiempo Mucho tiempo Doctor, te voy a invitar A que te quedes aquí En el episodio Con nosotros Porque la verdad Que hay algunas Algunas frases Que ahí nos contaste Que me gustaría Seguir charlándolo Como tiene que ver Esto con el lavado de manos Lo vamos a hablar En un ratito ¿Te parece? Bueno, lo invitamos Al doctor a que se quede Con nosotros Y vamos a dar La bienvenida Ahora A la gente de Maribé Muchísimas gracias A toda la familia De Maribé Por sumarse A nuestro programa Para toda mujer Y Ana Que trabaja allí Con Eugenia Nos va a dar Algunos consejitos Esto es Para las mujeres Para nosotras Consejitos Que tienen que ver Con la corrección En la piel Estos secretos Lo tenemos que tener en cuenta A nosotras Las mujeres Ana, bueno Contame ¿Qué me vas a hacer? Bueno, Susi Estamos aquí Para presentar Cómo arreglar Un rostro Cómo disimular Imperfecciones Resaltar la belleza Que es lo que nos interesa A todas las mujeres Para vernos más lindas Así es Entonces lo primero Lo primero que vamos a hacer Es colocar una hidratante Eso es fundamental Que por supuesto Se elige Según el tipo de piel ¿Sí? Bien Yo en vos subí A colocar una hidratante Suave, liviana Ligera Además que nos va a permitir Hacer un maquillaje Sin demoras Esto es bien práctico Bien rápido Entonces cuando Si tenemos que salir a trabajar Tenemos que salir a hacer Alguna compra Para que no se noten Las imperfecciones Exactamente La base de maquillaje Siempre es acorde Al tipo de piel Y al color ¿Sí? Se elige Hay bases de maquillaje Que son efecto lifting Así como hay matificantes Algunas para pieles mayores Otras para pieles oleosas Bien Y también los colores de la base Tienen que ver con el pigmento De cada una Hay bases que tienen Pigmento amarillento Que son para las pieles Más rosadas Como las bases rosadas Para las pieles Más aceitunadas O amarillentas Bien En tu caso Vamos a poner un tono beige natural Es un número 3 Y lo vamos a colocar Haciendo 5 puntos 5 puntos 5 puntos Una cruz Siempre la vamos a trabajar Desde el centro Hacia afuera En forma redondeada Es la forma más prolija Y en la que queda más pareja Una base de maquillaje Es preferible Pecar Por poner menos Y vamos aumentando Según el gusto Y la cobertura Que le queramos dar A poner mucho Y que después Nos hagamos una hinchastra Y no sabemos Cómo resolverlo Suele suceder ¿Con qué nos sacamos? Es el tema después Exactamente Esto hay que parcirlo En el rostro Con un pincel En realidad Lo puedes hacer Con los deditos Vienen esponjitas de látex Pero lo más profesional Pero lo más profesional Es una brocha Que sea específica Para bases de maquillaje ¿Sí? Bien Y siempre desde el centro Hacia afuera El cuello No lo vamos a maquillar La base siempre Es acorde al color de piel Pero siempre Lo esparcimos un poquitito Para que no quede el corte ¿Sí? Bien Porque si no Queda como una mascarita ¿No? Exacto De eso se trata también De elegir el color De la base Que sea un tonito O dos tonitos más O menos del color de piel Porque si no queda feo Se nota la oreja El cuello de un color Y el rostro de otro Perfecto Entonces hidratar bien la cara El rostro El cutis Y la base de maquillaje Colocar una base de maquillaje Bien El corrector Lo podemos poner Antes o después En realidad de la base Yo prefiero poner siempre después Y lo esfumamos Que quede un efecto más natural Que por ahí ponerlo antes Y después sin querer Lo tapamos Bien Con la base de maquillaje Bueno ese es un buen dato ¿No? Porque muchas veces Las mujeres Cometen Bueno no el error Porque vos decís Que se lo puede poner antes Sí Lo puede poner antes Pero claro Muchos se lo colocan antes En mi caso Bueno vamos a ver Cómo queda ahora con el después Dale Entonces colocamos Párpado superior Párpado inferior Y lo trabajamos Con toquecitos No arrastrando ¿Sí? Para no quitarle cobertura Con toquecitos Toquecitos Bien Otro error Que cometemos las mujeres Con el dedo directamente O cuando estamos apuradas Exacto Bien Estos son los toquecitos Unos masajes Que nunca vienen de nada Exactamente Nunca están de más Esto te ilumina aparte ¿No? Esto te ilumina Quita profundidad Disimula Las pequeñas venitas Las líneas de expresión ¿Las disimulan El corrector de ojeras? Sí Sí Es un corrector humectante Bien Si tenemos un párpado Con patitas de gallo Con las ruitas Tiene que ser algo fluido De textura ligera Cosa que se mantenga Flexible en la piel A mí ponen algo Bien fluido Porque tenemos unas hermosas patitas de gallo No se notan No se notan Bueno no importa No vamos a decir nada Entonces Ahí estamos Entonces con el corrector de ojeras Exacto Esto no nos lleva más de 3 minutos Colocar una base Y un corrector Bien Y después Para eso está el gran secreto Del tonalizador El tonalizador ¿No es lo mismo que el rubor? No es lo mismo El rubor va solo en mejillas Siempre tiene algún pigmento rosado El tonalizador es un caballito de batalla Que lo podemos usar Para dar color en todo el rostro Y si queremos resaltar pómulos Lo hacemos ahí Entonces Marcamos pómulo Afinamos rostro Y con el excedente Le damos el color Que queremos lograr Que nos gusta Lo que mejor nos quede Bien Tonalizador entonces Tonalizador Mujeres tomen nota Que todo así Salimos a la calle Una onda medio natural Pero bueno Estamos maquilladas Por supuesto Nadie tiene que hacer Exactamente Eso es todo lo que necesitamos Bien Entonces Recordemos Hidratar bien la piel Hidratar la piel Colocar una base en maquillaje Siempre desde adentro hacia afuera El corrector de ojeras Con toquecitos Y bueno Prepararnos para el resto Labios, ojos Que ya es mucho más complejo Bueno entonces Los vamos a invitar Para un próximo programa Para hablar Todo lo que tiene que ver Con resaltar los ojos Resaltar los labios Y también con todo lo que tiene que ver Con la temporada de otoño-inverno Perfecto Sí porque ya hemos recibido Todo lo que es look Así que ya tenemos Tonos nuevos Lo que se puede usar Así que En los próximos programas Los seguiremos viendo Dale Ana Muchísimas gracias Por favor A ustedes Muchísimas gracias Ana Muchas gracias Ana Entonces Por habernos enseñado Estos secretitos Estos consejos Para todas las mujeres Y muchísimas gracias A la gente de Maribé A Eugenia Por sumarse Aquí en nuestro programa Momento de pausa Momento de pausa La primera Aquí En Para Toda Mujer If I'm looking Quero ver Si yo Ya была